McDonald's. Ah, sí, claro. Claro, porque después del éxito de Gran Leyenda y sus cartas, McDonald's lanzó finalmente el mazo entero. Compralo con cualquier combo y jugate un truco con las cartas de los campeones del mundo, que están buenísimas. Tienen frases e imágenes de los mejores momentos del Mundial. Hasta el partido y el minuto de la imagen. Increíble. Las tengo y están buenísimas. Sí, yo también las tengo. Tengo unos mazos muy buenos. Muy buenos. Aparte, tiene todo. Y la Gran Leyenda muy rica. Ah, y aparte está bueno como tener el mazo entero, ¿viste? Sí, está lindo. Recomendable, recomendable. Aparte, el otro día, después del partido, fuimos directamente a McDonald's a buscar el Gran Leyenda. A buscar el Gran Leyenda. Para alimentarnos un poco. Che, escuchame, vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Porque estuvo muy lindo lo de Messi. Me gustó este Messi-Tay. Sí, casi se nos da broma. 40 minutos le metimos con esto. Extraordinario. Le pregunto a Juanqui, ¿hasta qué hora vamos? Está a las 9, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Bueno. ¿10 o 5, Juanqui? 5 porque después hay que cambiar el margarito y todo. Bien. River Boca. Gago. El técnico. ¡Gago! Nos fuimos sin Gago. Ya tenemos a Gago. ¿Yo me puedo colgar una perlita de hace 15 días? Sí. ¿Qué dije hace 15 días? Otra vez voy a decir lo mismo. No lo hagan clip. Esto no se puede hacer clip. Prohíbo que se haga clip de esto que voy a decir ahora. ¿Qué dije hace 15 días cuando cerramos el programa? Que se venía un quilombo. Estaba la hora de la bombonera. Sí, me acuerdo. Que pronto se iba a anunciar que toqué el otro. ¿Qué pasó? Hubo quilombo por la hora de la bombonera. Pero hoy ya lo sacaron de patrimonio histórico. Claro, iban a poner la bombonera de patrimonio histórico y eso hacía que no pudiera cambiar. Claro, que es imposibilite, es inhabilite para hacer reformas. Claro, yo les vengo diciendo que se va a presentar un plan de obra que recién se va a iniciar el año que viene. Boca va a ser de local, si le permiten todo, en el estadio único de La Plata. Y probablemente durante un año, un año y medio. Sí. Pero recién año que viene. Y nada de lo que anda circulando en redes es fiel al plan. Nada de lo que anda circulando en redes es sacado el proyecto que se está analizando y se está terminando de armar. Hace un año que se viene trabajando en secreto. No hagan clip. No, no. ¿20.000 lugares más más o menos? ¿20, 25.000 más? Sí, hasta 70. 70 y pico de mil personas. Bien. Llega a 70 y pico de mil personas, 71, 72.000 personas. Bien. Por lo que escuché, por lo que sé, por lo que me enteré por ahí. En el medio de eso vino Gago. ¡Gago! Bueno, no, para Gago pusieron la plata por Gago y Gago es el nuevo técnico Boca. Dicen que vuelve Romero, que vuelve Rojo. Ya ahí, viste, el... Pero si yo soy Gago, yo te voy a decir esto con total seriedad. Si yo soy Gago y llego, ¿quiero decir yo? No, obvio, obvio, obvio. ¿Quiero decir yo? Dicen que Paul Fernández va a volver a ser tenido en cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Lo escuché hoy, a saber. Bueno, qué sé yo. Gago tiene el peso suficiente como para bancarse. ¿Ah? Por lo menos hasta fin de año ya Paul Fernández va a ser jugador de los fortalezas a partir del primer año. Yo lo que digo es, porque ahí sí me hago una pregunta. Si Paul Fernández supuestamente juega, esto es raro, porque Paul Fernández supuestamente jugaba porque era amigo de Riquelme. Sí. Yo digo primero que Paul Fernández ya la otra vez se fue mal. Sí. Después se recompuso, tan amigo no era. No. Y ahora los que los habían sacado a Paul Fernández eran los dirigentes. Sí. El que los trae de vuelta es el técnico. Sí. Porque después de seis meses va a estar diciendo, ah, no, Riquelme le dijo a Gago que ponga a Paul Fernández. No. Sí. Riquelme lo sacó y Gago lo trajo. Obvio. De última. Claramente. Porque si no, viste, siempre están contando la historia al revés. Exacto. Exacto. Pero Gago tiene el peso suficiente como bancas de ellos y bueno, yo lo pongo, lo pongo. El debut de Gago, el sábado contra Tigre en Victoria. El sábado contra, uh, qué cancha esa. Sí, contra Tigre en Victoria. Qué cancha esa. Buen nombre, nunca me acuerdo el nombre de la cancha de Tigre, pero es un buen nombre. El José de la Giovanna. José de la Giovanna. José de la Giovanna. Me vas a acordar a Fena de la Mayora. Es un nombre parecido. Sí. Es un nombre parecido. El partido del fin de semana claramente es River Vélez. River Vélez, sí, sí, sí. River Vélez con suplente, pero juega al martes. Mañana, mañana, mañana. Mañana juega. Mañana noche. Mañana, bueno, mañana viernes, perdón. Yo pensé jugar, no, en verdad, juega mañana porque juega el martes. Claro. El martes vamos a estar acá. Claro. El martes vamos a estar acá. Tenemos Copa Libertadores, ¿verdad? Claro, el martes vamos a estar acá. Es verdad. ¿Cómo? ¿Quién estuvo en Vélez? Uh, mirá de Emilia, claro. Mirá de Emilia. Emilia, claro, Emilia. Y bueno, el otro día estuvo Bizarrap, que me lo encontré. Claro. Me lo encontré a Bizarrap, estuve hablando con él. Vélez que para mí si gana el viernes es campeón. Si gana el viernes es campeón. Ya no hay, digo, para mí va a ser campeón igual. Yo fui a la cancha el día de Racing y cuando veo que lo gana sobre el final. Un partido campeón. Un partido bravo y dos. Un partido campeón. Sí, partido campeón. No lo quiero mojar, pero un partido campeón. Sí. Y River llega con algunas cosas tocadas, con algunos jugadores tocados para la ida. Sí. Estaba bravo, ¿eh? Los dos laterales. Huevo. Gustos. Gustos. Digo, los dos laterales ya es un tema. Sí. Para mí lo mejor de este River de Gallardo, que pasó bien las dos fases, pero no le sobró nada, octavos contra Talleres, cuarto contra Colo-Colo, fue la defensa. Entonces, ya, si pierde a esos dos soldados, ya es otra cosa. No es lo mismo el cuarto titular que el cuarto suplente. Entonces ya hay un gran problema. Pero bueno, digo, vamos a ver cómo River tiene que no perder porque está 11 de Vélez. Claro, no, no, no. O sea, River no puede apostar todo a las libertadores. Te diría que le tiene que ganar para prenderse, si no... Ni siquiera para prenderse, para la anual. Claro, es verdad, pero... O sea, porque River la única... O sea, ya campeón no creo que le dé porque se le fue mucho. Pero está la Copa Libertadores en danza. Claro. O sea, le puede pasar lo mismo que le pasó a Boca el año pasado. Boca, que va fuera de la Copa Argentina, que va fuera del torneo, y apostaba todo a ganar a libertadores para clasificarse a las otras libertadores. Y uno piensa que Boca, con el triunfo de la erroneta y Gago llegando... Claro. Y por ahí le mete un sprint. Por ahí le mete un sprint. Sí, para mí Boca, más allá del campeonato, tiene que empezar a sumar para acercarse a la tabla anual. A la tabla anual. Es verdad, verdad, verdad. Y que está a tres puntos. Por eso te digo. Che, pero escúchame, se acerca... Vamos a hacer algo. Se acerca fin de año. Sí. La época de los balances. Que para nosotros fue un buen año, che. Buen año, la verdad que sí. Ya te lo digo de ahora que buen año y me queda dos meses para... ¿Quiénes de acá, quiénes, vos y yo, lograron entrenar todo el año? Ni vos ni yo. No. ¿Pero le molesta que en esta época de los gym se llenen? No me molesta que los gym se llenen. No, la gente va cuando puede, cuando quede. La gente va cuando puede. Y si vos te comiste todo el año la pechuga de pollo y estás mirando con mala cara al gordo que viene, vos le tenés que tener compasión al gordo que viene. Señor trabado, que hace 150.000 kilos de pecho. Yo solamente... Licha Navarro de gran hermano. Si vos estás ahí, tuki, 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 y viene un gordo con la botellita de agua que se anotó ahora, vos lo que tenés que hacer de ese tipo es abrazarlo. Es arroparlo. Abrazarlo. Claro, por eso, no esperes más y vos también empezás a entrenar. Escanea el QR o ingresá en sportclub.com.ar y asociate a Sport Club, la empresa líder de deporte y bienestar con más de 30 años en Argentina. Podés acceder a más de 700 sedes en todo el país, disfrutar de más de 8.000 beneficios exclusivos en comercios aéreos en la app de Sport Club, entrenar desde tu casa con las clases on demand y realizar consultas limitadas con nutricionistas a través de Sport Club Nutrición. Elegí Potenciar tu bienestar, elegí Sport Club, seguirlos en arroba Sport Club Oficial y entrate de todas las novedades, Varela. Sí, como que abrió una sucursal en Rivadavia y cerca de la Plaza Los Andes. Claro, el canje. Que la gente de Sport Club, que la gente que le manda la homologación de la acción, le mande una... No mande, no mande dos coditos, ¿no? Dos coditos, no está mal, che. Se pasó volando. Se pasó volando, voló como un Concord. ¿Viste que dicen que están haciendo un avión supersónico? Sí. Así pasó. Claro, así pasó. Escuchá, nos vemos el martes. Nos vemos el martes, queridos. Nos vemos el martes, queridos. Acá vamos a estar. El martes previa. Copa de Libertadores gratis. La Copa de Libertadores gratis por YouTube, por Twitch, por todos lados. Él, yo y capaz tenemos algún sorteito, che. Capaz tenemos algún sorteito. Jurado, ¿usted vio a Mondo Duplantis, el saltador en altura? El sueco. Viste que tiene la marca y él supera su propia marca. Sí. Hasta ahora, por lo que tengo, nadie lo pasó a Mondo Duplantis. Sí. Sí. Paz. Paz.